Algunas de estas pinceladas expresan el grito corporal, el sufrimiento de una singular mezcla de dolor con melancolía. Escenas tristes que eternizan la lucha de la mujer sobre la violencia de género, un conflicto que perdura desde hace muchos siglos y que así lo muestra en su creación más reciente la artista cubana residente en Bélgica, Geladis Pérez Martínez. Era una niña, no sabía realmente ni lo que me estaba pasando hasta que me di cuenta y empecé a plasmar todos mis sufrimientos, todo lo que me pasaba en mis lienzos y así fui pintando cada momento de mi vida, cada momento difícil. Hoy en día pinto también las cosas que me preocupan, las cosas que les pueden pasar a una persona muy querida. Su obra discursa sobre un compendio de vivencias reales y que a través del arte propone un diálogo como escolta de la resiliencia en el entorno social. Por ello yo exhorto a todas las mujeres que están pasando por algo parecido, que luchen y que piensen que hay algo más allá. Que la vida no es maltrato. Hasta el Palacio del Segundo Cabo en La Habana llegó la expo personal Tabúes con un performance afín a las 14 pinturas de la Libélula de Cuba. Arte para reflexionar sobre una de las problemáticas sociales que afligen a las mujeres en el mundo. Mayelin del Sol, Noti Sur.